Hoy les traemos un listado de los juegos que siguen disfrutándose al día de hoy igual o más de cuando aparecieron. Estos son para nosotros los mejores juegos clásicos. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Tetris, este juego de puzzles basado en ordenar piezas nació en 1984 de la mente de Alexei Pass It Nob, y en poco tiempo se ha convertido en un éxito rotundo. Tan así que al día de hoy se sigue jugando. Pac-Man. Fue lanzado en 1980 y poco se puede decir de Pac-Man. De su simple protagonista, de sus laberintos y de los insidiosos fantasmas que lo persiguen. Otro clásico grabado a juego en la historia de los videojuegos. Counter-Strike. Lanzado en el 2000, hoy día sigue siendo el referente indiscutible en cuanto a shooters en primera persona. El cual comenzó como un proyecto humilde basado en el aprovechamiento de los recursos de Half-Life. Y se convirtió en un éxito por méritos propios. Sonic. El erizo azul lanzado al mercado en 1991 es un recuerdo muy vivo de una edad dorada de SEGA para los jugadores. Super Mario Bros. Y finalmente este gran juego que fue lanzado en 1985. Fue considerado como el primer videojuego de plataformas en desplazarse de manera lateral de Nintendo. Es un clásico que debe estar presente en toda consola de videojuegos. No por nada ha sido relanzado unas 100 veces en las últimas décadas. Y este ha sido para nosotros el top de los mejores juegos clásicos. ¿Cuáles son tus preferidos? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!